Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Alberto Paroy y esto es Al Cierre en Ovación. Universitario de Deportes oficializó la vuelta de Ángel Comiso para dirigir el conjunto Crema. Esta será la tercera vez que esté al mando del equipo Crema Comiso, que llega con su asistente técnico Pumpido y así mismo con su preparador físico Ripa Coli. Recordemos que, por mientras, Juan Bajuelo va a estar supervisando los entrenamientos hasta que las autoridades gubernamentales permitan los vuelos desde Buenos Aires hasta Lima para que Comiso pueda arribar a nuestra capital. Alday Rodríguez dijo no saber nada en concreto sobre una propuesta del Fenerbahce de Turquía y así mismo dijo que su representante está viendo el tema de su salida de binacional. Dijo que si no es al extranjero podría ser a Lima, pero que él ve de manera muy positiva y muy probable su salida del conjunto de Juliaca porque, según sus palabras, la relación con los dirigentes está desgastada. La Federación Perona de Fútbol le hizo llevar un documento a los clubes profesionales en la cual, de alguna manera, modificaban ciertos lineamientos respecto de los derechos comerciales de televisión, de marketing, algunos temas también que tienen que ver con los protocolos y el cumplimiento de estos. Te invitamos a leer todas estas instrucciones que da la Federación Perona de Fútbol a los clubes profesionales en ovacion.peg. William Romero, jefe de equipo de Universitario de Deportes, dijo que confían en el profesionalismo de los jugadores y que van a poder cumplir con los protocolos y también dijo que, más o menos, tener concentrados a los jugadores sería, por un mes, 70 mil dólares y que por cuatro meses asumir ese costo va a ser un poco complicado. Te invitamos a leer esta nota en ovacion.peg. Un grupo de 13 jugadores de Cienciano que estaban en Lima, volvieron vía terrestre a Cusco, se hicieron pruebas rápidas de coronavirus, de Descartes, todos salieron felizmente negativos y ya están en la ciudad imperial a la espera de realizarse las pruebas moleculares. Y eso fue todo por hoy. Aquí en Alcierre Innovación te invitamos a leer todas las notas completas en los links de la descripción. Ya sabes que debes sintonizar la 620 AM radio ovacion y conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Abrazo grande para todos y que estén bien. Chao. Chao.